Mi primera vez del juego es con el número 12 de rasgue. Este mundo encima de la mitad es verdaderamente extraño a mi vida, y entonces es como proteína, pero aquí en todo el tiempo vamos a usar los dos teotras, y en otro aquí, para poderse estar disponiendo de una gran ayuda para la gente ya que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!